Vengo muy contento a la parroquia de Granada, de Santa Bárbara Granada, a estar con ustedes, especialmente a acompañarlos, a compartir la fe, a seguir creciendo en la fe. Recibí la ordenación sacerdotal el 14 de enero del 2006. La última parroquia donde trabajé fue la parroquia de San Pío X de Las Palmas en Envigado. Muy contento porque vengo para un municipio muy querido, un municipio lleno de fe, un municipio que acoge muy bien a todas las personas que llegan y muy especialmente acoge a los sacerdotes. De verdad que los invito para que trabajemos todos juntos y trabajemos muy especialmente de la mano para que podamos juntos conseguir el reino de los cielos para todos. De verdad que muy agradecido por la acogida y por el acompañamiento que hasta este momento he tenido. De verdad que muchas gracias.